Y el día de hoy, yo quiero compartirles que la Alcaldía cierra el mes de agosto, todo el acumulado de enero a agosto, con una disminución de los delitos de alto impacto cercana al 16%, cerca del 17%. Es decir, si han bajado los delitos en Miguel Hidalgo, en este año, con respecto al año anterior, y el año anterior bajamos en 20% el número de delitos de alto impacto. Y ahí el reconocimiento es a todo nuestro equipo de blindar Miguel Hidalgo y a las áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía, con la cual nos estamos coordinando para que Miguel Hidalgo sea más seguro y podamos garantizar la tranquilidad de nuestras vecinas y vecinos. Hoy, por eso nuestros vecinos y vecinas confirman que Miguel Hidalgo es una de las tres alcaldías más seguras de la ciudad, o donde se siente...